¿Qué es el sindicato de periodistas de la Unión de Profesiones? ¿Qué es el sindicato de periodistas de la Unión de Profesiones? ¿Qué es el sindicato de periodistas de la Unión de Profesiones? ¿Qué es el sindicato de periodistas de la Unión de Profesiones? Y desde hace algo menos de un año los compañeros quisieron que estuviera temporalmente ocupando la plaza de secretario general del sindicato de periodistas. Es una lucha que tenemos de forma conjunta donde realmente los cargos son bastante líquidos porque nos planteamos nuestra acción como un movimiento en defensa del derecho a la información y sobre todo un movimiento de defensa de la ciudadanía a la que entendemos que está muchas veces desamparada ante los medios de comunicación cuando estos se convierten en empresas con intereses o como está pasando en la actualidad cuando se pretenden reprivatizar los informativos de la televisión pública de Canarias. Y esto lo queremos decir hoy aquí. Nosotros defendemos unos servicios informativos públicos con concursos para poder trabajar en la televisión pública de Canarias y esto no es lo que se está haciendo y no es lo que está pactando Coalición Canaria con el Partido Popular en este caso. Pero si pudieran lo harían solos que es volver a privatizar unos servicios informativos y dejar los intereses generales al albur de los intereses de las empresas. Y nos parece que a nuestra vista y nuestro limitado entender esto es digno de otros tiempos. No nos podemos permitir estar pagando un dineral como pagamos por unos servicios informativos y que estos no sean públicos, que estos estén privatizados. Y buena parte de nuestra tarea nos la dejamos en concienciar de que esto no puede seguir así y por otro lado también intentamos proteger a los compañeros y compañeras que no pueden denunciar porque serían despedidos inmediatamente. Pues nosotros en el sindicato de periodistas nos encargamos de hacer esa defensa de los compañeros y compañeras porque sepan que han despedido a muchos compañeros y compañeras durante la crisis. Los medios de comunicación a ustedes se les caerán de las manos algunos periódicos y algunos medios porque no se sostienen, porque la precariedad campa a sus anchas en muchas redacciones y con la precariedad en lo informativo viene la desinformación. Y eso es un peligro para una sociedad democrática como pretendemos ser. Sin más decirle que hoy día de la libertad de prensa vivimos en una tierra en la que esta libertad no es tal, no es tal prácticamente en ninguna de las islas con la honrosa obsesión de algunos medios de comunicación que están luchando por seguir una línea independiente. La libertad de prensa existe porque se puede publicar todo tipo de informaciones, pero los intereses de las empresas mediáticas muchas veces se anteponen a los intereses generales de la ciudadanía. Y con ser conscientes ya estamos dando un paso y al menos nosotros queremos reconocer que formamos parte de esa patología de nuestra sociedad y queremos que ustedes sepan que estamos trabajando para, entre todos y todas, intentar dotarnos de mejores redes para intentar visibilizar una lucha y un trabajo y un periodismo digno y honrado, sobre todo. Muchas veces lo de la objetividad, lo hablábamos antes también, es muy delicado porque todos tenemos una gafa, nos guste más o menos, pero la honestidad y la honradez con la que nos educaron, que eso no nos lo quite nadie. Ninguna empresa no va a quitar la honestidad y la honradez. Y cuando no se puede llevar por delante la honestidad y la honradez es mejor irnos que seguir ahí adentro a veces. Yo sin más y solamente con esta presentación quería presentarles a Raquel Ejerique, ella es redactora jefa de Sociedad en eldiario.es y como ustedes bien saben es una de las periodistas que ha estado liderando lo que se ha venido a denominar el caso Cifuentes, ¿no? Que parecía que con lo publicado inicialmente ya era suficiente para que se marchara, ¿no? Y después de destapar la vergüenza de cómo se produjo todo, pero derivó en cuánto, Raquel? En más de 35 días, más o menos, sí. En más de 35 días de lo que ustedes han visto en los medios de comunicación. Y bueno, en el Día de la Libertad de Prensa y como pregunta inicial, Raquel, para tu exposición, te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Hasta dónde llegan las presiones del poder? Porque me imagino que en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid habrá ejercido su poder también. Pues sí, y no poco. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Estoy impactada de que haya tanta gente en Tenerife, ¿no? A la que le interesa la libertad de prensa, ¿no? Siempre es una buena noticia. ¿Este, Víctor? A todos. Siempre es una buena noticia que haya tanto interés, ¿no? Aunque sé que están ustedes aquí para escuchar los cotilleos de caso Cifuentes, que voy a pasar a relatar. Bueno, me preguntabas sobre las presiones que ha ejercido Cristina Cifuentes, ¿no? Bueno, yo venía pensando, bueno, hace días que lo estoy pensando, ¿no? Desde que me invitó el sindicato amablemente, los organizadores, sobre la libertad de prensa. No es verdad que existe y en este país, pues afortunadamente, por lo general ni te matan ni te encarcelan por publicar algo, ¿no? Está reconocida por la ley, es un derecho y, bueno, hasta ahí, pues realmente podríamos decir que vivimos en un país privilegiado, ¿no? Si lo comparamos con otras zonas del mundo, pero luego pensando también cómo sucede nuestro trabajo y especialmente cómo ha sucedido el caso Cifuentes, pues te das cuenta que aunque formalmente esté reconocida, la verdad que muchas veces los poderes públicos, digamos, que trabajan para ponernos obstáculos en la ejecución de esa libertad de prensa. En el caso del máster de Cristina Cifuentes, pues básicamente las expresiones que hemos encontrado es la intoxicación y la mentira, ¿no? Nosotros recibimos un día unos papeles en los que se veía claramente que una funcionaria había entrado en 2014 y había cambiado unas notas en 2011, ¿no? Era tan evidente y tanto un bativo que pensamos que solo quedaba la opción de que Cifuentes, al borde de la lágrima quizá, avergonzada, lo reconociera y dijera, bueno, pues es una pena porque se ha robado tanto en este país que me tenga que ir a final por un máster, ¿no? Pero lo que encontramos fue otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces, digamos que nuestros ojos veían una cosa, pero al preguntar a los interesados encontrábamos un relato totalmente diferente, ¿no? La universidad lo que hizo fue pues dar explicaciones inverosímiles como se ha caído el sistema informático. Esto es verdad, ¿eh? O sea, nos dijeron que no nos podían contestar porque justamente en ese momento se les había caído el sistema informático y no tenían acceso a él. Luego nos dijeron que no se acordaban de quién había sido el profesor de Cifuentes, que le cambió la nota, ¿no? Había 30 profesores y no recordaban el nombre. También dijeron que estaban buscando al director del máster, que tampoco recordaban en la universidad quién era exactamente el director. Eso por la parte de la universidad. Entonces nos encontramos con una información relevantísima, imposible de contrastar, por parte de una universidad pública cuya obligación debiera ser, una vez te han pillado, pues decir la verdad, ¿no? Pues no, encontramos un vacío absoluto, ¿no? Y por la parte de Cristina Cifuentes, nunca hablamos con ella personalmente, hablamos con su jefa de gabinete, que fue la jefa de gabinete de Gallardón, es considerada una de las mejores directoras de comunicación de España, yo creo que lo es, y bueno, se la conoce también como la presidenta en las sombras, o sea, no es una jefa de prensa, es Cristina Cifuentes 2, ¿no? Y fue con ella con quien hablamos. Entonces, ella se pone bastante nerviosa, me dice que no sabe de qué le estoy hablando, etcétera, y que va a hablar con la jefa, que ella le llama la jefa, y cuando nos devuelve la llamada, bastante alterada, nos dice que todo le parece una exageración, que si estoy sugiriendo, si acaso estoy sugiriendo, que a Cristina Cifuentes le han regalado un máster, ¿no? Pero qué locura, si sabes, estás loca, vas a publicar eso, en serio, o sea, pero tú estás loca. Entonces, la presión que encontramos es, por una parte, el vacío en la universidad, y por otra, la intoxicación absoluta, ¿no? Entonces, te ves como periodista de un medio digital, pequeño todavía, que vas a dar un bombazo al día siguiente a ciegas, en el sentido de a ciegas, no por los datos que los teníamos, a ciegas porque los implicados en el asunto no te quieren confirmar que has descubierto algo y, bueno, pues asumirlo, ¿no? Y decir, pues mira, sí, me has pillado, te lo digo y me voy. Bueno, Cristina Cifuentes nos dice que no se presentó efectivamente porque yo creo que cometí un error, su jefa de gabinete. Ella piensa que yo voy a publicar, que vamos a publicar que no pagó la matrícula y lo que vamos a publicar es que le han regalado el máster, ¿no? Porque cuando yo le digo, mira, es que en 2014 le cambian las notas, pero en 2014 ya no se ha matriculado de nada, es imposible que te cambien las notas si no te has matriculado de una asignatura, ¿no? Si no has vuelto a aprobar ni te has vuelto a matricular. Entonces, yo creo que ellos, en su estrategia mal llevada, se enredan en que vamos a publicar que se examinó en 2014 pero que no pagó la matrícula y es justo lo contrario. Lo que vamos a publicar es que en 2014 entra una persona en un sistema informático y le cambian por todo el morro unas notas de 2011. Bueno, la verdad que esa noche dormimos poco y mal, ¿no?, en el diario porque éramos conscientes de que esto iba a tener consecuencias políticas y que además Cristina Cifuentes no iba a asumirlo así fácilmente, ¿no? De hecho, nos habíamos reunido con nuestros abogados y ya hablamos de la posibilidad de una querella. Luego, en realidad, nos equivocamos porque han sido dos, ¿no? En ese momento pensábamos que iba a ser solo una y, bueno, revisaron con nosotros los papeles y estaba tan atado que dijeron, bueno, podemos ir adelante, podemos asumir una querella, ¿no? Cuando publicamos la información se monta una rueda de prensa en una universidad pública y se dice tres personas, ¿no?, entre ellas un rector que cobra más de 80.000 euros de dinero público comparece con dos catedráticos que todavía hoy la gente piensa con razón que los catedráticos son gente respetable, ¿no? Sin embargo, estas dos personas salen a desdecir el trabajo impecable de tanta gente en la universidad, ¿no? Y mienten descaradamente, no sé todavía si con el conocimiento o no del rector, no sé si le engañaron, él dice que le han engañado, pero no lo sé. Y montan una rueda de prensa pública en directo y delante de toda España dicen que estamos mintiendo, ¿no?, que esa información es falsa y que realmente ella se presentó y lo aprobó todo absolutamente en 2011. Claro, la sensación que tienes ahí como periodista es que efectivamente existe la libertad de expresión de prensa. ¿Crees que has informado? Bueno, ¿crees? No, estás seguro que has dicho la verdad. Pero es que ya va una presidenta de comunidad autónoma con aspiraciones a presidenta de gobierno, un rector, dos catedráticos en directo, diciendo que lo que has dicho es mentira, ¿no? Aunque haya libertad de prensa que la hay, es muy difícil trabajar así, ¿no? Entonces ya tienes que rearmar toda tu estrategia para mostrar en una segunda entrega que lo que estás diciendo es verdad. O sea, ya no trabajas para la verdad, ahora ya trabajas para la verdad y para tu reputación, ¿no? Y para que no te entierren en el cementerio de los mentirosos, ¿no?, de los medios que mienten. Afortunadamente teníamos una segunda entrega porque en nuestra inocencia pensábamos que con dos entregas sería suficiente, ¿no? Luego hemos necesitado 35 entregas. En la segunda entrega la publicamos esa misma noche, el día de la rueda de prensa, porque habíamos tenido acceso a los pagos de la presidenta en la secretaría de la universidad. Y se demostraba claramente que después de haber aprobado el trabajo, se vuelve a matricular. O sea, es imposible que alguien se matricule de algo que tiene aprobado. Con lo cual volvimos a demostrar que era mentira que lo hubiera aprobado todo en 2012, ¿no?, porque había un pago posterior. ¿Qué encontramos todavía entonces? Entonces me contestaba la jefa de gabinete. Luego llegó un punto que ella no me contestó. ¿Pero qué me dijo? Cuando le dije, mira, hay un pago de 6,11 que demuestra que es mentira, que no acabó cuando dice que acabó, acabó más tarde. Y me dijo, no, no, es que 6,11 es una multa que ponen las universidades cuando te presentas al trabajo más tarde de tu curso, ¿no? O sea, la presidenta, que es la que aprueba el calendario escolar, me estaba diciendo que el mes de julio es el año siguiente académico, cuando todo el mundo sabe que eso es septiembre. Y se inventa una supuesta multa que no está en ningún estatuto de la universidad, una penalización por haberse presentado más tarde, ¿no? Bueno, pues todo esto genera, parece que no, pero genera un gasto de energía, ¿no? Entonces nos ponemos todos los periodistas del libro.es a llamar a nuestros catedráticos del WhatsApp. Oye, es verdad que puede haber una penalización, porque claro, te lo dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, parece increíble, pero claro, llegas a darle cierta credibilidad, ¿no? Bueno, si me lo está diciendo, a lo mejor es verdad. Buscábamos los estatutos, normativas, llamando a gente de Administración de la Rey Juan Carlos, claro, la gente estaba partida de la risa, ¿no? Pero qué multa, pero qué penalización hay en la universidad, o te matriculas o no te matriculas. Bueno, pues estos dos ejemplos de mentiras son dos, pero ha habido tantos que cuesta, o sea, me cuesta incluso recordar cuántas veces se nos ha encendido la alerta de a ver si está diciendo la verdad esta vez, ¿no? La verdad que nunca dijo la verdad, pero hasta el punto no solo de no reconocer lo que estábamos publicando, sino de inventar cosas como estas penalizaciones, o que se presentó y luego que no se presentó, o que se puede uno presentar a un trabajo fin de máster sin tener las asignaturas aprobadas, ¿no? Esto lo dijo en sede parlamentaria, no es que nos lo dijo a nosotros. Entonces, claro, las presiones del poder en este caso han sido que el poder, que es el que tiene el aparato de comunicación, el aparato administrativo, ha mentido con tanto descaro, tanto arrojo y con tanta convicción, porque realmente ha mentido con mucha convicción, que ha hecho dudar a muchísima gente, ¿no? Y tengo que reconocer que incluidos algunos periodistas del día sin punto es que a veces decíamos a ver si ha hecho el máster, a ver si todo es mentira, y la mujer ha ido a clase todos los días y se ha chacado el trabajo y tal, obviamente no lo hizo. Pero yo creo que la estrategia del poder en este caso ha sido justamente la intoxicación y la mentira, ¿no? Pensando que en esa confusión siempre hay un hueco para que una parte de la población crea o al menos dude de lo que estás publicando, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los mayores acosos que hemos vivido, ¿no? Junto a la connivencia de una universidad pública que nunca ha sido verdaderamente clara y siempre estaba buscando papeles o estaba todo bajo investigación, había un proceso abierto, en fin. Hasta un día que estábamos todos reunidos, ¿no? La verdad que han sido días apasionantes periodísticamente, ¿no? Estábamos reunidos viendo que sacábamos al día siguiente y entra una becaria y dice han elevado el caso a la fiscalía, ¿no? Salimos corriendo, un poco de llantos y todo, ¿no? Ese día, digamos que fue un poco el premio a unas dos semanas de ataques al diario.es y a los periodistas que llevábamos la información que nos decían que estábamos mintiendo, que era mentira, que cómo... Acordaos que sacaba papeles con sellos públicos, ¿no? Esto, como relato, es imbatible para sus propios votantes y para muchos madrileños y españoles que veían eso y decían, pero ¿cómo va a estar esta mujer mintiendo? Si está enseñando papeles, es imposible, ¿no? Nos parecía... Nosotros porque lo sabíamos, pero comprendo la incredulidad de muchas personas que pudieran pensar que realmente esta mujer hizo el trabajo y se sacó el máster, ¿no? Bueno, el día que el rector eleva el caso a la fiscalía, realmente, periodísticamente, es un respiro para nosotros porque por fin hay un reconocimiento institucional y público de que lo que estamos publicando es verdad, ¿no? Porque llevábamos 15 días aguantando este medio digital, estos periodistas que mienten, etc. Para mí, como culmen de toda esta historia, algo que me pilla en un plato de televisión en directo y es cuando ella sale ante los suyos en el PP de Madrid y dice mi nombre, ¿no? Yo eso no me lo esperaba. Esperábamos una querella, no dos, y esperábamos que fuera o una demanda contra el diario, más bien, ¿no? Más que una querella. Entonces, dice públicamente mi nombre y el de mi director y dice que va a presentar una querella criminal, ¿no? Bueno, nosotros, aunque es licenciada en Derecho, se ve que no sabe que no existen las querellas civiles, vamos, y lo enfatiza una querella criminal, ¿no?, haciéndonos pasar por criminales. Ese día realmente nos hizo un favor, ¿no? Nos hizo un favor porque empezamos a hacer socios, empezamos a estar en los debates, se nos empezaron a creer, ¿no? Pero que una presidenta de la Comunidad de Madrid como ella, con una buena reputación, porque la verdad que tenía bastante buena reputación, ¿no? Que diga que… Bueno, mis padres estaban asustadísimos, claro. Que diga que va a poner una querella criminal contra ti. Obviamente es una estrategia también de presión, es una más, aunque tenemos la libertad de prensa asegurada por ley, pero es otra presión más y otra preocupación más, aunque obviamente no creo que vaya a llegar a nada, ninguna de las dos, pero bueno, al final te das cuenta de con quién estás tratando, ¿no? Eso para mí fue la… Ahí cristalizó la sensación de impunidad que tienen ellos y cómo lo tienen todo tan atado, ¿no? Te das cuenta que tú eres un pequeño, una pequeña mota de polvo, ¿no?, frente a un aparato mediático, administrativo muy poderoso. Entonces, para mí esas han sido las líneas básicas de presión, la mentira, la intoxicación, el descrédito, desacreditarnos todo el rato y las dos querellas, ¿no? Eso ha sido… Y, hombre, ¿la libertad de prensa existe? Claro que existe, pese a muchos de nuestros gobernantes. Otra cosa que también me ha hecho reflexionar bastante es la cantidad de temas que se habrán quedado olvidados, enterrados, sepultados por nuestros políticos, ¿no? Si necesitábamos… Hemos necesitado 35 días para que se reconozca la verdad. Imaginad, muchos medios, nosotros mismos, ¿no? A veces tienes una única entrega o no tienes los documentos, te lo han contado, lo has confirmado de otra manera, pero no los puedes mostrar, por ejemplo, ¿no? Porque desvelarías a tu fuente. Y digo, pues, ¿cuántas noticias se habrán quedado en el cementerio de las noticias olvidadas, no? Luego también ellos juegan mucho con la teatralización, ¿no? Como tienen los medios, yo me acuerdo cuando la vi salir en la asamblea, estábamos todos así pegados a la televisión, ¿no? Y decía, pero cómo puede… O sea, me dio, sinceramente, me dio un poco de miedo pensar que alguien pueda mentir con esa frialdad, ¿no? Sabiendo… Ellas saben mejor que nosotros que no hizo ese máster, ¿no? Saben mejor que nosotros que el 2 de julio no estaba allí. Lo sabemos todos ahora porque las profesoras lo han dicho, ¿no? No estaban allí ellas. Pero, caray, ¿cómo se puede mentir así tan fríamente, no? En todo este proceso, como encontrábamos también tantos obstáculos para tener la confirmación de lo que ya habíamos visto, pues también hicimos preguntas al portal de transparencia. Nos las negaron todas, ¿no? Porque, según ellos, imperaba la ley de protección de datos. Otra gran excusa de esta historia, ¿no? No te podemos decir nada por la protección de datos. Entonces, nos encontramos con un sistema público que te miente, una universidad pública que te desinforma y una ley de transparencia que te rechaza las peticiones de información, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar así? Pues, mira, con muchas ganas, un poco de suerte y, afortunadamente, porque la propia Cristina Cifuentes se metió en un lío de mentiras en el que ella misma ha sido su peor enemiga, porque realmente cuando llega a admitir que dice, no, renuncio al máster y tal, admite unos privilegios que seguramente si hubiera admitido el primer día, desafortunadamente para todos, seguramente se habría salvado, ¿no? Habría quedado la historia, la habría enterrado, habría quedado como una historia de, bueno, si una vez dijeron en el diario estos chavales de los digitales y tal, dijeron una cosa de un máster y ahí había quedado la historia, ¿no? Pero es ella sola la que se mete en un jardín día a día, todavía no entiendo muy bien por qué, del que ella misma no sabe salir, ¿no? Y luego, la verdad que en todo este camino nos ha ayudado mucho el confidencial cuando sacó las firmas falsificadas, que eso también tuvo su gracia, ¿eh? Porque sabíamos, todos sabíamos, había un rumrum de que ese papel era falso, ¿no? Pero necesitábamos unas firmas reales para poderlas confirmar, ¿no? Contratamos a un aperito calígrafo y nos estaban buscando, estábamos intentando encontrar esas firmas. Bueno, un día a las once y media de la noche me llega una firma de Cecilia Rosado, imputada hoy, por cierto, por la jueza, y llamo al aperito y le digo, mira, sé que no son horas, sé que vamos a estar toda la madrugada trabajando, pero necesitamos que nos hagas el informe caligráfico de esto, ¿no? Bueno, la mujer era la que muy maja, se ponía a ello con un colega, tal, y a las tres de la mañana volvemos a hablar, me dice, ya tengo el informe caligráfico, dijo, dime, dime, dice, pues la firma es auténtica. Digo, ¿cómo puede ser esto y tal? O sea, efectivamente, de las tres eran la única firma auténtica, las otras dos eran las falsas, pero no las teníamos, ¿no? Las tenía el confidencial y esa misma mañana, tres horas más tarde de que esta mujer me diera ese disgusto, porque estábamos seguros que era Cecilia la firma falsa, pues el confidencial.com saca que el acta es falsificada, ¿no? Por una parte, a mí como periodista me dio rabia, ¿no? Porque me hubiera gustado, estábamos tan cerca, ¿no? Además que tuvimos que pagar el informe igual, ¿sabes? Que no es lo malo. Estábamos tan cerca que me dio rabia, pero por otra parte, esa ayuda, ahí es cuando te das cuenta que no valen solo los datos, no valen solo los papeles, ¿no? Necesitas también el apoyo de alguien, porque estábamos tan solos frente a las mentiras y cuando sale el confidencial con esta historia refuerza otra vez que es verdad y nos da un poco de oxígeno, ¿no? Y la verdad que en esta historia otra de las grandes enseñanzas es la importancia de la unión de los periodistas, ¿no? Nosotros abrimos el periódico con esta historia del confidencial, citando al confidencial en la primera línea y otros nos han citado a nosotros. O sea, que realmente creo que otra de las lecciones del caso Cifuentes es la colaboración entre periodistas, porque siempre hemos sido muy rácanos, ¿no? Muy rácanos también en las citas, ¿no? Es como te copio el tema entero, pero así al final, en la última línea, voy a poner que lo sacaste tú, ¿no? Pues no, no hace falta. A la gente realmente le da un poco igual quién lo sacó primero y quién fue antes, ¿no? Y esto ha sido, la verdad que esta colaboración entre medios. Nos hemos citado muchísimo en las teles, en nuestras webs y yo, por ejemplo, estoy súper orgullosa de los compañeros del confidencial con los que he hablado luego y nos sentimos parte también de un mismo trabajo, ¿no? No sentimos esa competitividad, aunque por poco nos ganaron ellos, por tres horas, pero… No sé si tanto así también con los compañeros de OK Diario, que es otro tipo de medio de comunicación, porque al final Cristina Cifuentes se marcha, pero se marcha no por el máster, sino por otra situación que se da, ¿no? No sé cómo viven el robo de las cremas. Bueno, la verdad que Cristina Cifuentes… ¿No se lo esperaban? ¿Lo sabían? ¿Lo tenían? ¿Creen que se pasó una línea roja al publicitar un vídeo de estas características? Bueno, yo cuando vi el vídeo, no sé si es compartido por todos, ¿no? Pero sí que sentí cierta humillación, me parece que es… Desde el punto de vista del honor es duro, ¿no? Sí. Que te saquen en esa circunstancia… Es una cosa… Yo entiendo que del ámbito personal, porque yo creo que ella no va robando… Bueno, no creo que necesite robar una persona que en ese momento era vicepresidenta de la Asamblea, ¿no? Si es algo, quizás sea algo más tipo… Algo compulsivo, ¿no? Más que sea una ladrona, creo. Entonces, desde el punto de vista humano me pareció muy duro, ¿no? Me pareció difícil de asumir. Lo que pasa es que desde el punto de vista político, bueno, realmente reveló cuáles son las prioridades de los jefes de Cristina Cifuentes, ¿no? Porque digamos que dejó claro que lo del máster nunca les pareció muy importante, que es una sospecha que ya teníamos, ¿no? Porque treinta y pico días sin ninguna presión, o sea, no sin presión, aplaudiéndole de pie en una convención en Sevilla, ¿no? Ya intuíamos que lo del máster al PP le parecía una broma y obviamente con lo de las cremas pues se confirmó, ¿no? O sea, lo que no tolera Mariano Rajoy es que una de las suyas sea una ladronzuela de súper. Eso es lo que le parece insostenible, ¿no? Lo de que utiliza un sistema público para hacerse con un título sin ir a clase y sin pasar ni una sola prueba, eso obviamente le parece menor, ¿no? Y desde el punto de vista periodístico yo me he preguntado si lo hubiéramos sacado, ¿no? Ese vídeo. No lo sé y además afortunadamente ni siquiera lo tengo que saber porque no ha habido ocasión de que lo saquemos, pero muchas veces los periodistas y también los ciudadanos, ¿no? Nos preocupamos más por quién es la fuente que por el hecho en sí, ¿no? Yo sinceramente no tengo ni idea, no tengo ningún dato para decir que ese vídeo salió del PP o de la gestapillo que llaman, no tengo ni idea. Y a veces la gestapillo le llaman. Y a veces os digo también que hacemos la teoría de la conspiración y a veces las cosas son mucho más casuales, ¿no? Lo digo porque también nosotros con el caso Cifuentes hemos sufrido eso. Eso fue otra gran presión en el diario El Mundo. Por ejemplo, publicó en portada, que es una cosa que a mí me parece nueva, ¿no? Que la fuente de un medio sea una noticia para otro medio. Eso me ha parecido muy raro. Publicó El Mundo nuestra supuesta fuente, la que ellos consideraron nuestra fuente y abrían con un militante del PSOE, no sé qué, no sé, bueno, como que era la fuente de la información, ¿no? Fuente que obviamente no voy a revelar, ni esa ni ninguna otra, ¿no? Y nos preguntaron mucho, ¿pero es este hombre también? No, es que las fuentes son, hasta donde yo sé, las fuentes son sagradas y los hechos también, ¿no? Y las fuentes no deberían ser una noticia. Eso fue otro mecanismo de presión, ¿no? Hacer creer que era un tema político, cocinado políticamente. Primero dijeron Soraya Sáenz de Santa María, luego dijeron Aguirre, luego militante del PSOE. Yo, la verdad que creo que si las noticias son relevantes, claro que siempre hay fuentes interesadas, ¿no? ¿Quién se va a arriesgar a darte una información si no es por un interés? Puede ser un interés espurio, puede ser un interés por dignidad, puede... Hay muchos tipos de intereses, ¿no? Pero al final, si la información es relevante, creo que hay que hablar menos de las fuentes y más de la información. Respecto al vídeo, os decía, no tengo ni idea de si... Hombre, desde luego a sus enemigos les encaja perfectamente todo el tema. Al máster también, vamos, estarían brindando, imagino Aguirre, estaría brindando con champán, ¿no? Al final siempre beneficia alguien la información y perjudica a alguien, pero no sé... Las cremas no sé de dónde salen. Yo le decía a Raquel que no sé si ella tiene la misma impresión, pero que desde los que no vivimos en Madrid y consideramos que eso es una fortuna, observamos al Partido Popular de Madrid como una mafia. Ayer, que era el día de la... O estos días que era el día de la Comunidad de Madrid, que no había ningún expresidente porque es que no pueden estar... Bueno, no está en la cárcel, imagínate. Otro que habla de fosas para los vengados, para... Si busca venganza, acaba dos fosas, todo lo que le ha rodeado el PP de Madrid. ¿En algún momento has sentido, bueno, pues todo este entuerto que tiene montado el Partido Popular de Madrid alrededor de esta información? Porque estabas informando de alguien cuya cabeza querían sus propios compañeros, de alguna manera. Bueno, en política yo creo que esto es bastante habitual, ¿no? Hay familias y siempre esperando una familia que caiga otra familia. Pero hay niveles. Hay niveles, sí. Desde luego el nivel del PP de Madrid es high level. Pero, bueno, ella siempre, Cristina Cifuentes, siempre ha querido ver enemigos por todas partes y tal. Yo, la verdad que sabíamos cuando lo publicábamos que iba a tener consecuencias políticas, que iba a haber obviamente una facción del PP que se iba a alegrar, otra que no. Pero es que cuando conoces una información tan relevante, y sí que puedo decir, aunque no voy a desvelar nuestras fuentes, que son diversas, ¿no? Después de 35 días, fíjate si hay fuentes. Pero el origen de esta información no es un origen político, es un origen periodístico. Es un trabajo periodístico que tiene un origen que no es político para nada. O sea, eso sí que sí que os lo puedo asegurar. Pero no sé qué estaba diciendo. ¿Cuál es la pregunta? El entorno mafioso que rodeaba, que ha rodeado el caso. Sí, que sabíamos que iba a tener unas consecuencias políticas, ¿no? Yo pensaba que más rápidas, la verdad que no pensaba que íbamos a estar 35 días hablando de esto, ¿no? Pero, bueno, es que es lo que te decía, es como el vídeo, ¿no? Si tienes una información que es relevante en un momento dado, es que no puedes guardarla, aunque beneficie a tu peor enemigo. O sea, es que no la puedes guardar. Una información así no se puede guardar, no hay que publicarla, ¿no? Aun sabiendo que va a tener unas consecuencias y que va a favorecer a unos, va a perjudicar a otros. Pero es que no es nuestro trabajo tampoco, ¿no? Nuestro trabajo es sacar la información cuando es relevante y, obviamente, en este caso, sí que lo era, ¿no? Por todo esto piden cárcel para ti y para el director del medio, cómo lo están afrontando. Bueno, no depende de la estrategia de defensa, ¿no? Pero cómo se afronta que te pidan cárcel por haber hecho tu trabajo y haber cumplido con todos los criterios de veracidad y, sobre todo, por poner en valor la verdad, que es el fin último de nuestra profesión, ¿no? Todo lo demás, pero el fin último es la verdad, que en este caso se ha contado, además. ¿Cómo afrontas que pidan cárcel para ti por contar la verdad? ¿Cómo se...? No sé. ¿Cómo lo llevas? Pues mira, en este caso muy tranquila porque ha sido tan tumbativo todo. Tenemos los datos, tenemos los documentos, o sea, no hay una grieta, ¿no? Como os decía antes que pienso, la de informaciones que se habrán quedado sepultadas, sí que a veces me da un poco de escalofrío pensar, ¿te imaginas qué puede pasar? Que no esté el tema tan, tan, tan atado, aunque sea verdad igual, ¿no? Pero que no esté tan, tan atado con papeles y tal, ¿no? La verdad que te pueden destrozar la carrera periodística y la tranquilidad, ¿no? Que es otra de las cosas que hemos oído muy a menudo. Tú estás loco, cómo vas a publicar eso, no te das cuenta que eso es imposible, vas a hundir tu carrera, esto es mentira, pero vas a publicar eso de verdad, pero estás loca, pero tal, ¿no? Pues si realmente no hubiera estado tan atado, pues claro, o sea, también me doy cuenta de cuántas pruebas hay que tener para que una querella o una demanda no te mande un problema gordo, ¿no? En nuestro caso, como realmente no solo teníamos las pruebas y las publicamos, sino que es que además las profesoras han dicho que no estaban allí, o sea, la universidad ha expedientado a la funcionaria que cambió las notas porque las cambió irregularmente, o sea, digamos que toda la historia se ha ido confirmando con los protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tranquilos porque sabemos que es, bueno, imposible no es nada, pero sabemos que es muy difícil que esto siga adelante, ¿no? Entonces, tenemos dos querellas, una es por injurias y calumnias, que es la primera que nos han notificado, vamos el día 21 a declarar ante el juez, que nos va a preguntar si nos retractamos de lo que hemos dicho o insistimos, ¿no? O que es verdad, obviamente, vamos, es que si nos retractamos, imagínate, las profesoras declarando en el juzgado que todo fue mentira y los periodistas retractándonos, ¿no? Bueno, pues es lo que quiere Cristina Cifuentes, que nos retractemos y además es muy graciosa la querella porque, bueno, es un poco cutre, la verdad, porque tiene una folio y medio, o sea, es una cosa bastante… y luego pone todos nuestros artículos y tal, incluso los blogs de opinión y tal. Bueno, esta querella la presentó antes de que se supiera que el acta estaba falsificada, entonces nos acusa de injurias y tal y dice también que incluso nos atrevemos a sugerir que ha presentado documentación irregular, que ahora ya se ha confirmado que es falsificada directamente. Y, bueno, el día 21 iremos y, obviamente, nos reafirmaremos en que lo publicado es veraz y verdad, no solo veraz. Y luego otra que no nos ha sido notificada, que está ya en el juzgado 29 de Madrid, que es por la revelación de lo que ella considera sus datos personales. Bueno, yo creo que ahí no hay datos personales, porque hay unas actas de notas a las que tienen acceso más o menos mil personas, o sea, que tampoco es una cosa muy íntima, y luego sus pagos a la universidad, que tampoco son muy íntimos, puesto que son precios públicos, ¿no? Entonces, es muy fácil reconstruir cuánto ha pagado un alumno en una universidad pública, porque son datos que están publicados. Y esa es la segunda querella, que no nos ha sido notificada todavía y que está a la espera, está en fiscalía ahora, bueno, el juez ha abierto diligencias, que ya me ha sorprendido, porque digo, bueno, esto no tendrá ningún recorrido. Bueno, pues ya ha tenido un pequeño recorrido. Ha abierto diligencias y le ha preguntado al fiscal qué va a hacer. Entonces, según se pronuncia el fiscal, si dice, pues voy a acusar o no voy a acusar, imagino que la admitirá trámite o la desestimará. Parte de la función del periodismo en la sociedad no solamente es revelar el caso, sino poner de relieve, es informar a otra mucha gente de que hay otros casos similares que se han podido estar dando durante todo este tiempo, de mayor o menor gravedad. Y es lo que pasó también. Aparecieron otras personas que en cuatro años, en cursos de verano, habían acreditado máster, incluso que habían dicho que habían estado en otros países haciéndolo y al final eran, por ejemplo, en el caso de Pablo Casado, en Aravaca, no en Harvard. ¿Cómo han llevado todo este melón que han abierto también un poco? ¿Cómo se ha ido gestionando? Bueno, pues afortunadamente con el caso Cijuentes también se ha convertido un poco en el caso universidad, ¿no? Y estamos revisando, no nosotros, la sociedad, estamos revisando un poco nuestras universidades y cómo se dan los títulos y qué títulos se dan. Lo que pasa es que yo creo que hay niveles. O sea, el nivel de Cijuentes es un nivel de una presunta tama corrupta. O sea, eso no es lo mismo, obviamente, que ponerse en el currículum que has hecho un curso en Harvard que era en Aravaca, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, me parece muy satisfactorio también porque igual que sea cuestionado, y así debe ser, la política, los medios de comunicación, los sindicatos, hay que cuestionar también qué universidad tenemos y qué universidad queremos, ¿no? Además, con la autonomía universitaria, la verdad que lo que pasa en las universidades es algo que permanece en un entorno muy cerrado, ¿no? Y como todos sabemos, hay endogamia, hay plazas que se sacan a doc, etcétera, ¿no? Y también hay universidades y profesores excelentes, por supuesto. Pero el caso de Cijuentes también ha permitido, a nuestros políticos les ha permitido empezar a quitarse cosas que se habían puesto, ¿no? Y empezar a mostrarse como realmente, como quienes son. Yo creo que a nuestros políticos no les gusta mucho quienes son a veces, ¿no? Y por eso se dicen que son otras personas. Y luego también porque ha puesto en cuestión qué universidad tenemos y la calidad… La impunidad con la que se ponían cosas de los currículum. Aquí en Canarias hemos tenido el caso de la modificación del currículum del secretario general del Partido Popular. Además, bueno, pues, algo innecesario, ¿no? Añadir títulos y una especie de titulitis innecesaria para qué, según tú. Para escalar dentro del propio partido, demostrar hacia la ciudadanía más rango intelectual. Mira, el caso de Cijuentes y el caso de Pablo Casado, en ambos casos, ellos empiezan a mejorar su expediente académico cuando empiezan a entrar en política con cargos más importantes ya, ¿no? Y eso es bastante sintomático. Yo creo que cuando despunta alguien que ha entrado tan joven en política, dicen, bueno, pues mira, tú vas a ser presidente de nuevas generaciones, tú tienes un futuro en el partido, ¿no? Yo creo que paralelamente en estos dos casos lo que sucede es que dicen, bueno, y ahora te vamos a poner más guapo, ¿no? Ahora te vamos a arreglar un poco porque realmente eres una persona que entró aquí con 15 años, no tienes ninguna experiencia de ningún tipo, ninguna formación, pues vamos a hacer para que puedas llegar, ¿no? Que vamos a hacer, vamos a construirte, ¿no? Vamos a construirte, que es lo que han hecho. En el caso de Pablo Casado, también es muy relevante porque él, obviamente, no tenemos pruebas de que haya una falsificación de expediente ni nada parecido, pero fuimos a hablar con él y le salió un poco mal porque cuanto más hablaba, más metía la pata, ¿no? Él, en principio, su gestión política fue mejor porque sí que apareció ahí con papeles y tal, bueno. Pero cuando hablamos con él, la verdad que es que también es un caso inversímil, o sea, 22 asignaturas de un máster especializado en Derecho Local, le convalidan 18, o sea, un máster es una especialización, ¿cómo te van a convalidar de una carrera generalista 18 asignaturas? Bueno, entonces cuando le preguntamos, ¿pero las pediste tú, claro, y qué aportaste para que...? Dice, no, yo no las pedí. Bueno, pues entonces eres el único alumno de España que no pide sus propias convalidaciones, ¿no? No, porque en el año 2005 había un real decreto, no saca un real decreto. No, lo fue la universidad que me las convalidó, ella sola y tal. Pero como la universidad te va a decir a ti lo que puedes convalidar, tendrás que pedirlo tú. No, pues no, no fue así. Bueno, vale. Bueno, y de las cuatro que te quedaban, ¿cómo las aprobaste? ¿Quiénes eran tus profesores? Nunca los conocí. ¿Pero cómo no vamos a conocer a tus profesores? No, no, no los conocí. Yo conocí a Enrique Álvarez Conde y con él trate. Bueno, ¿y cómo aprobaste? ¿Con cuatro trabajos? Sí. ¿Y a quién le diste los trabajos? Enrique Álvarez Conde. ¿Y de qué los hiciste? Porque si no tenías profesor. Y dice, pues yo miraba el título de la asignatura y con esa guía hice los trabajos y que no te sacaste cuatro sobresalientes. Pero claro, como no tienes un caso que dices, bueno, esto me está resultando muy inverosímil, pero no tengo un papel, porque la universidad no cumple tampoco su labor, que sería sacar a la luz, pues que eso fue irregular, si es que lo fue, que yo creo que sí. Vamos, fue irregular en el sentido de que tal y como funcionó para Pablo Casado, no ha funcionado nunca para nadie. O sea, lo que él pudo hacer, normalmente la gente normal no lo puede hacer. Pero otra vez más te encuentras con un muro de una institución pública que lejos de querer decir la verdad, quiere que nadie hable de esto y mantenerlo en secreto, como si fuera una casa privada, donde los trapos sucios no pueden salir. Y para contar la verdad completa, y aunque no es del caso Sifuente, antes de dar paso a que ustedes hagan las preguntas que quieran y consideren pertinente, este también es la vocación de este acto, abrir un poco las entrañas de la profesión a que todos y todas nos puedan preguntar, y sobre todo a Raquel. Igual que ocurre en este caso, en el que se ha puesto un cargo público contra la espada y la pared, revelando algo que se desconocía hasta el momento y que ahora es una verdad que antes no existía, en ocasiones también desde la prensa se la pida a personas que están en cargos públicos o en cargos de partido de forma injusta y no con la verdad, sino con titulares o con mentiras, desde ese aparato mediático que en alguna ocasión se ha denominado como el fango. La máquina del fango. ¿Cuál es tu mirada hacia este tipo de ataques que pueden estar no justificados o no consolidados periodísticamente? Bueno, yo creo que me gustaría vivir en un país... Porque es injusto, ¿no? Sí, claro. Me gustaría vivir en un país donde hay una prensa de mayor calidad que la que tenemos, de derechas y de izquierdas, y me encantaría que se saquen a la luz casos de corrupción como están pasando, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en mi comunidad, ¿no?, de pagos irregulares del PSPB, del PSOE valenciano, en la época de Ignacio Pla y de Zapatero. Me encantaría que tuviéramos muchos casos en los medios, como del PP, por supuesto, también, ¿no? O sea, me gustaría vivir en una sociedad donde tenemos una prensa, no sé si decir libre, porque no sé si es posible una libertad pura y total, ¿no?, pero sí una prensa competente que saca a la luz corrupción, que al final nuestro oficio va de contar noticias, ¿no? Lo podemos convertir en algo muy complicado, pero se basa en contar, como decían los clásicos, ¿no?, contar lo que alguien en algún punto del mundo quiere que no sea contado. Y, en ese sentido, creo que nos beneficiaría a todos que salieran a la luz casos de corrupción, obviamente, periodísticos, ¿no?, no la utilización política o partidista de los medios de comunicación, porque es que somos el contrapeso necesario, ¿no? El caso Cifuentes y otros tantos casos así lo demuestran. Cuando no hay una prensa libre, cuando no hay una prensa bien financiada también, ¿no?, porque la precariedad es el inicio de la falta de libertad y de la falta de independencia. Cuando empieza a fallar la prensa, empiezan a fallar los controles al poder y tenemos una sociedad más corrupta, obviamente, ¿no?, y ellos tienen mucha más impunidad. Fijaros que es que ya la tienen y estamos en una época, supuestamente, de sobreinformación, en redes sociales, ley de transparencia, y aún así, pese a todo, siguen, fijaros, en el caso de Cifuentes, por ejemplo, ¿no?, la impunidad con la que mienten, la impunidad con la que se presentan, con la que dicen que todo es mentira y que se quieren mantener en el poder, ¿no? Imaginaros ahora un mundo donde tuviéramos cinco o seis medios de comunicación de todos los colores, ¿no?, porque yo, la verdad que no creo, lo hablábamos antes, ¿no?, eso de la equidistancia sería aburridísimo un mundo con medios de comunicación equidistantes, ¿no?, que solo dicen lo que, lo que, como notarios, ¿no?, pues no, no puede ser. Pero sí medios responsables, medios bien financiados y medios cuyo objetivo no es tapar noticias que no interesan, sino destapar noticias. Bueno, nos encantaría que preguntasen, que sugiriesen, que comentasen, sí, claro, por ahí atrás. Bueno, de hecho es que yo creo que en cierta manera lo han hecho, ¿no? Lo que pasa es que lo de las cremas, pues les ha acabado por estallar y eso es lo que no han tolerado. Pero, vamos, mantener a alguien 35 días aplaudiéndola públicamente con Mariano Rajoy diciendo, ha dado explicaciones y tal, ¿no?, yo creo que la han intentado proteger. Lo que hubiera pasado, como había estado en la moción de censura, es que no hubiera podido seguir siendo presidenta, pero no porque no la hayan querido proteger, sino porque la oposición lo hacía inviable, ¿no? Pero yo me da la impresión de que la historia hubiera acabado de otra manera, ¿no? Hubiera acabado ella dimitiendo obligada, seguramente, porque no creo que Mariano Rajoy se fuera a permitir el lujo de perder Madrid, pero seguramente en X tiempo hubiéramos visto que Cristina Cifuentes era la presidenta del Consejo de no sé qué historia, ¿no? Eso sí. Lo que pasa es que el vídeo les convierte ya en imposible, bueno, no quiero decir imposible, porque a lo mejor también le acaban nombrando algo, ¿no? Pero les convierte en imposible esa operación de sostenerla como si fuera casi una víctima de lo que ella llama la izquierda radical, que vamos, si Ángel Gabilondo es la izquierda radical, fijaros, que por cierto, me lo encontré en un programa de televisión y tuvimos que estar con testigos, ¿eh? Dije, yo no quiero quedarme solas con él, porque si no van a decir que esto es interesado y tal. Me quiso saludar, yo a él también lo quería saludar, pero para que veáis la libertad de prensa. Pero yo pedí que hubiera personas del programa adelante, para que no hubiera duda de que nos habíamos intercambiado ninguna información. Sí, en ese momento de vínculo de alguien del Partido Socialista con la información. Con la periodista que ha sacado una información que le beneficia a él, ¿no? Porque casi se convierte en presidente de la comunidad. Prudente, fue bastante prudente. Además, viniendo del mundo de la universidad, como procede, fue bastante prudente. Bueno, de hecho, en la Asamblea, cuando ya les presionaban un poco al PSOE para que fueran un poco más contundentes, él lo que dijo fue que quería esperar a que Cristina Cifuentes diera sus explicaciones en la Asamblea, puesto que ya había un pleno agendado y tal, y que no quería, digamos, precipitarse. O sea, que sí, realmente ha sido prudente. Vamos, es que no es la izquierda radical, aunque Cristina Cifuentes lo quiera denominar así. ¿Más preguntas? Bueno, yo quería saber, en un día como hoy, en el Día Internacional de la Libertad de Trensa, pues, en su opinión sobre la cobertura, dicen que, seguro que es polémica también, que Televisión Española hizo del caso Cifuentes, y en general de la situación que están viviendo los compañeros de Lente, desde la situación en estos últimos meses, con esta relación paralela, en fin, con esta televisión que al final es la televisión de todos, para que paramos todos, y que parece que no estamos teniendo ese derecho a la información. Bueno, la verdad que nos quedamos muy sorprendidos con el reportaje de informe semanal, ¿no? De deforme semanal, que le llaman algunos ya. Pero, sí, bueno, es que, primero, no solo ya el reportaje de informe semanal, sino previamente, se veía claramente en las tertulias, me acuerdo de un pobre hombre que salió en una tertulia defendiendo que quizá Cristina Cifuentes había cometido alguna inalidad, y vamos, es que le daban por todos los sitios, ¿no? Era como imposible para él hablar. En los informativos se daba la versión de ellas, esto lo hacen muchos, sin dar previamente la versión de lo que ha pasado o de lo que se le acusa. Esto pasó, por ejemplo, en los audios del ministro Fernández Díaz, cuando le pide a un que se investigue sobre independentistas catalanes, en unos audios que salieron. Bueno, pues, Terexina Española fue el único medio de España que no dio los audios, dio la reacción a los audios, pero no a los audios en sí, y esto lo hacen mucho, ¿no? Y con el caso Cifuentes lo han hecho también. Han dado reacciones del PP, los aplausos y tal, pero no han dado la noticia en sí, ¿no? Que nos centramos muchas veces en informativos, pero no solo son los informativos, son las tertulias, son los programas de reportaje, o sea, es un poco todo en general. Hombre, yo creo que Terexina Española, que es un tema que he cubierto bastante en los últimos años, porque me encargaba de la televisión pública, creo que, bueno, el PP, que votó a favor en el Congreso de hacer un cambio y que luego en el Senado lo ha echado para atrás, dio la impresión de que verdaderamente quería hacer algo porque la situación es insostenible y se veía que los trabajadores, en fin, ya vemos niveles de desazón, ¿no? Y de... que es tremendo, la campaña esta que han hecho de así se manipula, etcétera, ¿no? Es una cadena que no para de perder, especialmente en informativos, audiencia. En los últimos CIS salía que la gente se informa cuando hay elecciones y tal por la Sexta, antes que por Televisión Española, que la Sexta debe ser una millonésima parte del presupuesto de Televisión Española, o sea, que es insostenible en datos, económicamente también, en parte porque le quitaron la publicidad, pero sobre todo informativamente tiene que haber un cambio, ¿no? Porque obviamente hay buenos profesionales dentro y merecemos una televisión pública de calidad, vamos, porque ahora mismo, aparte es que es aburrida además, ¿no? Ni siquiera manipula bien, es que aburre, aburre mucho. Y por complementar esa herramienta, ¿no?, de los jefes de informativo, los directores de medios de comunicación en ocasiones de... para proteger a alguien, en lugar de dar la información se da directamente la reacción ya de la persona, ¿no? Y eso nos lo piden a los profesionales y, pues bueno, hay varias opciones, te puedes negar, puedes no firmarlo, pero al final está dentro de tu trabajo. Y no firmarlo es una opción. Y por no firmarlo, por ejemplo, en Tenerife, el compañero Vicente Pérez del Diario de Avisos está con una baja, con una baja complicada, porque no puede volver a trabajar en su lugar. Y ahora mismo se ha cogido la cláusula de conciencia, y creo que es en julio, creo que es en julio cuando tiene la citación con el medio de comunicación, porque básicamente le hicieron contar una historia que él no quiso firmar, pero además le pusieron un titular con el que él no estaba de acuerdo, y él se negó a firmar, y el director del medio de comunicación, que por cierto es Premio Canarias de Comunicación, y desde el sindicato pedimos que se le retire inmediatamente, y el dueño del medio de comunicación le llamaron a ambos de forma personal para obligarles a firmar. Y de lo contrario, no volvería a publicar nunca nada más, no solamente en ese medio, sino que se encargarían de que no publicara en ningún otro medio. Estas cosas pasan en la profesión, y por eso hay muchos periodistas honrados que están fuera de las redacciones, porque es difícil, sobre todo en ámbitos locales, este tipo de situaciones que se dan. Presidente, señor Española, también te quería comentar algo, porque fíjate que además de lo que sale en pantalla, es una institución que gobernada ahora mismo por el presidente que hay, es muy poco democrática, y cuando pides datos al gabinete de prensa, bueno, primero está la cosa esta que te dicen ahora, que ya no se puede hablar con los gabinetes, ahora ya todo es por mail, ¿no? Mándame un correo. Bueno, los correos que les mando nunca me los han contestado, o alguna vez, pero pocas veces. Y luego, cuando buscas la información a través del portal de transparencia, que la verdad es que es muy recomendable, sobre todo en instituciones como esta, que no ejercen verdaderamente lo que deberían hacer, que es una información transparente, etcétera, para ellos no opera la ley de transparencia. Y entonces, cuando hemos preguntado, por ejemplo, recuerdo cuánto cobran sus altos cargos, que obviamente es un dato que debe ser público absolutamente, pues llegan hasta la Audiencia Nacional, otro caso más judicial que tenemos, que se nadie ha olvidado, y han ido a la Audiencia Nacional para evitar darnos esos datos, ¿no? O sea, gastan, además, recursos públicos, porque esto obviamente no lo paga el señor presidente de su bolsillo, sino que lo paga el ente, la corporación, Televisión Española, para evitar darnos cuánto cobra cada alto cargo, pues van a la Audiencia Nacional, recurren a la ley de transparencia, recurren al Consejo de Transparencia, que nos ha dado la razón dos veces y, tranquilamente, gastan dinero público en montar un pleito para evitar darnos unos datos que deben ser absolutamente públicos, ¿no? O sea, que no solo en lo que vemos en la pantalla, sino en su funcionamiento interno y su relación con los medios es absolutamente antidemocrática. Más preguntas, reflexiones, quizás. ¿Tenía saber tu opinión ayer, que fue el día de la reunión, no? Ayer, ayer, sí. Sí, de Gonzo estuvo preguntando en el programa de Wyoming a personas de la plátana libre en el Sol, ¿no? Algunas salieron, curiosamente, al final, dos chicas, jóvenes, de jóvenes, de jóvenes, mucho más jóvenes que yo, y le preguntaron, ¿qué opinabas sobre el caso que fue el día? Es un invento, es un invento de un periodista, simplemente porque es mujer. Es un ataque machista, un ataque machista a Cristina Cipuentes porque es mujer y porque estaba destacando. Bueno, pues eso es el fruto del difama que algo queda, ¿no? Como ha salido en todas las televisiones de España diciendo que somos unos mentirosos, pues claro, hay gente a la que ese mensaje le ha calado, ¿no? Porque al final para informarse, como hay tanta información y no siempre es información, al final siempre hay una especie de duda, ¿no? Recibimos tanta información al cabo del día que o realmente eres un activista de la información y te lo lees de pie a pie, has seguido el caso Cipuentes desde el día 21 hasta el día no sé qué de mayo, o te la cuelan, efectivamente. Pero claro, al final tienes que elegir, ¿no? O te informas de Cifuentes o te informas de otras cosas. Y lo que decías antes, perdona, viene al caso, ¿no? De por mucho que el diario.es, con su buen número de lectores y su credibilidad ganada durante estos años, informe de algo potente a primera hora de la mañana, si a las 12 de la mañana Televisión Española en el 24 horas y en directo en la 1 y lo van a replicar en el telediario y Antena 3 y Tele 5 y todo, van a hacer lo mismo, dan la versión contraria y la versión que da el diario queda como tamizadita por todos los demás, pues es que la información que llega es muy poca, realmente. Aunque los que estamos más metidos podemos pensar que llega más. A la casa que está en no sé dónde llega 24 horas. Y más cuando son temas tan largos, ¿no? Que se alargan en el tiempo, al final la gente dice pero esto del máster cómo era, pero hizo el trabajo, no hizo el trabajo. Se instala una especie de confusión también que hay que tener muchas ganas de estar informado para estarlo. De todos modos, estas dos chicas van un poco a contracorriente porque la verdad que las encuestas dicen que el PP ha perdido la mitad de sus votantes en Madrid a costa de... Bueno, imagino que por varios motivos y entre ellos el caso Cifuentes. Y lo del feminismo, bueno, es que fue Cospedal quien inauguró eso. Bueno, primero dijo que había tenido un accidente mortal Cristina Cifuentes. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser mortal si está viva? O sea, eso es lo primero. Y lo segundo, sí que dijo algo que era un ataque machista y tal. Bueno, pues no, obviamente no. Porque también hemos atacado a Enrique Alvarez Conde, imputado también ahora. Y fíjate que es un hombre, un hombre bastante machista, por cierto, que habló conmigo una vez y ya dijo que ya conmigo no hablaba más. Es que solo hablaba con mi jefe. Y ya no me contestó nunca. Una vez le tuve que colgar el teléfono, ¿eh? Se puso muy machista y muy... y me gritaba y tal. Digo, bueno, es que esto es el colmo. El gran corrupto de la historia y me gritaba. Y dije, no, voy a hablar contigo y que voy a hablar solo con tu jefe y tal. Y al final pues le tuve que colgar. Más dudas, cosas que le quieran decir o contar, sí. Yo te quería preguntar un poco por el médico, el diario.es. Hablamos mucho de esas fuentes, pero normalmente el diario.es es muy interesante en cuanto a cómo ha evolucionado en este nuevo mundo la información a través de internet y de las redes sociales, ¿no? De la verdad, la gente va a hacer mucha información por el texto. Bueno, como el diario es un modelo que no es ni privado de solo suscriptores, pero es de suscriptores, pero para todo el mundo, los suscriptores tienen algunas ventajas, pero los de suscriptores. Gracias. Pero al final del día la información es para todos. Entonces, ¿qué reflexión tienes tú sobre cómo ha evolucionado y cómo ha tenido éxito el diario de suscriptores? Bueno, yo creo que es un modelo de negocio exitoso porque concita varias cosas en un momento histórico importante, ¿no? Nace con un pico de corrupción impresionante y con unos medios de comunicación masivos que no están a la altura, pues mira, no porque no tengan medios, porque tienen muchos más medios que nosotros, pero bueno, tienen otros intereses, o son menos flexibles, o menos dinámicos, o se están yendo hacia el centro. No te sabría decir por qué, porque no los conozco en profundidad, no estoy dentro. Pero sí que te puedo decir que el diario Punto es con cita una inquietud generalizada por un periodismo más valiente, ¿no? Que no contemporiza todo el rato sobre, bueno, esto sí, pero no, o sea, no, lo que es un abuso y una corrupción es abuso y corrupción y podemos llegar hasta el final porque, afortunadamente o no, no tenemos una… La publicidad institucional que tenemos realmente no corresponde con nuestros datos, siempre recibimos menos de lo que deberíamos recibir, ¿no? Sabéis que uno de los grandes financiadores de los medios de comunicación son los poderes públicos. Otra gran opacidad, por cierto, otros ocho recursos que tenemos en la Audiencia Nacional, porque hemos pedido los datos de cuánto dinero da cada ministerio a cada medio y tampoco los conseguimos y han recurrido a la Audiencia Nacional para no darnoslos, ¿no? Como nosotros no tenemos esa atadura institucional, pues también somos más libres para meternos con las instituciones, ¿no? Entonces, llegamos en un momento de gran necesidad informativa sobre corrupción, con la gran explosión de la corrupción en España, que ya ha venido de antes, pero la hemos conocido ahora, y entonces encontramos una bolsa de gente, progresista por lo general, militante del periodismo que quiere participar en un proyecto, no es que no solo lo quiere financiar, ¿no? De hecho, en todo este proceso del caso Cifuentes he encontrado historias muy emocionantes, ¿no? Gente que nos escribe al mail y nos da las gracias y está súper orgullosa de ser socio. O sea, son realmente parte del diario punto es, no es una gente que nos va financiando, ¿no? Porque además son gente normal y corriente, no son grandes instituciones, ni bancos, ni nada, ¿no? Y sí que es verdad que se han dado con el modelo en el diario punto es de un modelo que es capaz de interpelar a sus lectores y hacerlos sentir partícipes, ¿no? Porque es que verdaderamente están apoyando un modelo de periodismo, que hacía tiempo, yo creo, que no veíamos, ¿no? Un periodismo más guerrero, con menos pelos en la lengua, menos contemporizador y más claro, ¿no? Más directo. Eso también nos da mucha independencia porque cuando te financian no solo los anunciantes, sino que tienes una base de financiación de gente que se siente partícipe muy leal, pues también te da mucha maniobra para, si pierdes un anunciante, pues bueno, porque te has metido con Volkswagen, no te has metido con... pues realmente tienes un colchón para poder soportar esas presiones, ¿no? Porque las presiones políticas son fuertes y a veces las publicitarias también. El caso Volkswagen, por ejemplo, es un caso cuando amenazó con retirar las campañas de publicidad de toda la prensa española, ¿no? Hay medios para los que la publicidad que mete Volkswagen es muy relevante y no se puede permitir decir que lo que ha hecho es una sinvergonzonería. Nosotros sí podemos y de hecho lo hicimos, ¿no? Pero es verdad que hay una relación entre los periodistas y los suscriptores que sin conocernos, la gran mayoría, sí que hay una relación de mucha complicidad. Mucho más de las que yo he visto en otros medios de... Simplemente se trata a la gente como financiadores, ¿no? Y lo son y se agradece mucho. Aquí hay un punto más, hay algo casi familiar, ¿no? También en el contexto actual nos permite conocer más a los suscriptores y saber qué les interesa, ¿no? Yo creo que eso es un talento... Para empezar, también decir que el diario.es ha concitado mucho talento, ¿no? Y uno que... No sé si somos de la misma generación, pero prácticamente... Seguramente yo seré más joven. Seguro. Prácticamente, sí hemos visto cómo ha habido un desplazamiento de talento a medios como el diario.es, también a otros, pero especialmente el diario.es ha acumulado cierto talento y eso se nota. Eso al final se acaba notando y por otra parte el formato de suscriptores ha funcionado, está funcionando. Y no sé si tienes la misma impresión, pero también la interpretación de la sociedad, ¿no? A veces echábamos en falta que los medios de comunicación interpretaran a la sociedad y no la interpretaran tipo retirando la sección de laboral porque no interesa contar cómo se hizo, ¿no? Cuando había una sección en los periódicos que era laboral y dejó de existir. Se llamó economía y todos contentos, ¿no? Pero en el diario.es, por ejemplo, está salido en vigilancia del poder, que es uno de los focos que tiene, ¿no? Que es interesante, que no es ninguna... No es política, ni es vigilancia del poder, que ya... O está micromachismo, que en su momento, cuando sale también empieza a cultivar y a difundir muchísimas cosas que hacemos los hombres que son micromachismos y que, bueno, que está bien que alguien nos lo ponga frente al espejo porque no los vemos. Porque en ocasiones no los vemos, ¿no? Entonces yo creo que esa interpretación de la sociedad también es interesante, ¿no? Bueno, yo cuando llegué, que no fue hace mucho, creo que era 2016 o así, o sea, hace un par de años, yo encontré un medio que no tenía tantos complejos con la equidistancia, sobre todo, ¿no? Yo había trabajado en todos los medios que había trabajado, entre ellos la razón. Había encontrado, pues, que hay que disimular un poco lo que... Tus banderas, ¿no? Aquí no, aquí no hay que... Yo cuando llegué me dijeron, bueno, es que somos feministas, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Nuestros electorales lo saben, nos parece una causa justa, una lucha legítima y lo decimos sin ocultarnos. No queremos hacer pasar nuestra lucha feminista, nuestra bandera feminista por una bandera equidistante, ¿no? Por, no, nosotros solo contamos lo que vemos, lo que sucede, somos los notarios de la realidad, pues no. Hemos cogido como banderas algunas causas que consideramos legítimas y no lo ocultamos, y yo creo que ese realmente es uno de sus éxitos, ¿no? Decir quiénes somos, de verdad. Si te gusta, genial, y si no, pues, afortunadamente, hay un montón de medios que se pueden leer en España que pueden simplemente coincidir más con tu manera de pensar. Pero nosotros somos honestos en el sentido de que creo que decimos claramente quiénes somos, no intentamos pasar por alguien que no somos. ¿Más preguntas? Decía hace el año de los doyos en un artículo precisamente en el diario cuando se hicieron esta fecha amenazada con la querella, que si la querella iba a suponer a su misma otra que ella es famosa que había un nuevo intercuso al mundo en su inicio, estaba tratapuntando al diario al éxito. Y como yo soy muy curiosa, me gustaría preguntarte si hay cifras, pero si hay porcentajes a lo mejor, ¿hasta qué punto ha subido el número de visitas a la web del diario desde que se publica lo de ese puente? Ya sé que el número de socios se ha implementado notablemente, pero me gustaría saber cuál es el porcentaje en el aumento del diario. Pues mira, para serte sincera, no lo sé. Sé que llegaron los datos, lo siento, lo puedo mirar, así que luego te lo digo. Sé que mandaron un informe el otro día, pero no he tenido ocasión de leer. Y nadie lo ha comentado en público, o sea, que ni de oídas lo sé. En socios sí, en socios ahora creo que tenemos treinta y pico mil y empezamos antes del caso de Cifuentes eran veinticuatro mil o veinticinco mil. O sea, que en socios claramente. En visitas imagino que también. Aunque también te digo que muchas veces estos casos tan mediáticos no tienen necesariamente una consecuencia directa en visitas, sino más en reputación. No se te ha conocido, pero no necesariamente. Pero tenemos un público muy fiel, la verdad, y bastante estable. Va creciendo, pero no sé si habrá habido un subidón relevante. En cualquier caso, lo ideal es que eso se mantuviera en el tiempo, ¿no? Porque es verdad que cuando sacas un tema, mucha gente que jamás te lee te empieza a leer, pero por curiosidad, por ese tema en concreto, y luego te abandona otra vez, ¿no? Normalmente siempre queda algo. Y en socios desde luego ha quedado. Pero si quieres, en el móvil lo debo tener luego. Lo mire y te digo. Por ahí. La red expert ha permitido algunas excepciones, pero por lo general la tendencia mundial y también en España es que los medios se van juntando, creando macroempresas que no solo controlan los escritos, sino lo hablado, radio, televisión, un cúmulo de medios. Bueno, obviamente imagino que operará en ellos lo que opera en los políticos o en los empresarios de éxito, ¿no? Al final el poder te transforma. Y tus causas, cuando eres pequeño, y eso también es una ventaja del diario, ¿no? Eres más fresco, eres más atrevido. Normalmente cuando no tienes tantos amigos, ¿no? Cuando tus amigos empiezan a ser los banqueros, los directores de grandes compañías, pues obviamente eres más poderoso, pero tienes seguramente menos libertad, ¿no? O te tienes que resistir más. A nosotros no nos llaman. No nos llaman para decirnos, oye, no publiques esto. Primero porque muchos de esas personas nos ningunean, les parecemos un digital y tal, afortunadamente, ¿no? En otros casos porque nos ven inalcanzables en el sentido de la presión, porque no nos dan nada a cambio, ¿qué te voy a decir, no? Y la gran mayoría no son amigos nuestros. Entonces, no tener grandes amigos en esta aventura, me refiero, tenemos grandes amigos que son nuestros socios, me refiero a grandes en el sentido de poderosos, ¿no? No tener amigos poderosos, sino que esto surgió, pues de una cooperativa de periodistas, tiene grandísimas ventajas. Y una es que no tienes que dar explicaciones a nadie y ni siquiera se atreven a pedírtelas. De verdad, yo también porque pertenezco al ámbito de sociedad, no de política, pero a mí no me ha llamado nadie absolutamente para decirme, más que los implicados para mentirme, pero no me han llamado el PP para decirme, oye, como no publiques esto, oye, espérate un día más. Y a mi jefe me consta que tampoco. Entonces, es verdad que somos más pequeños, pero yo creo que conforme cumples años y tienes más amigos, eres menos libre como periodista. A mí nunca me ha gustado tener amigos, incluso cuando hacía temas más políticos en Valencia y tal, a mí me ha parecido siempre que las comidas estas de periodistas con políticos, el colegueo, estar demasiado tiempo en una misma sección, colegueando ahí en los pasillos y tal, me parece peligroso. Porque al final hay gente que te cae bien, ¿no? Te puede caer bien de cualquier partido. Y luego es más duro investigar o sacar algo de alguien con quien tienes una relación, si no de amistad, por lo menos de compañerismo, de sintonía, ¿no? Entonces yo creo que en el periodismo cuanto hay menos amigos, mejor. De empatía. De empatía. Igual conoces a sus hijos. Con la persona a la que vas a informar, exacto. O que le está pasando algo en la vida personal, igual no le interesa. Bueno, y tengo que decir que con que si se hace fuentes tenía buena relación, ¿eh? Hasta ahora. Hasta ahora. Tenía buena relación. Habíamos coincidido varias veces. Me acuerdo, vino al periódico una vez a grabar precisamente un micromachismo en el que contaba… Tenía buena relación también con el medio, ¿eh? O sea, no era una política. Porque es verdad que ella políticamente ha sido muy inteligente. Ha tenido una buena relación con los medios. ¿Sabes? Ha contestado siempre, ha comparecido siempre, le pedías una entrevista y te la daba. O sea, realmente… Y no distinguía entre derechas. Es lista y sabía perfectamente que al diario también le tenía que atender, ¿no? Y no se ha atendido. Por eso digo que teníamos una relación, hombre, no estrecha, pero la última vez que vino a grabar micromachismos se paró en mi mesa y nos saludamos. O sea, que realmente… No. No, no, que va. Bueno, es que esa llamada yo creo que nunca sucede, ¿no? O al menos no sucede en esos términos, de hoy no lo publica, eso es imposible. Te pueden presionar de otra manera, pero… Bueno, y aunque me hubiera pedido, lo hubiéramos publicado igual. ¿No crees tú que precisamente si Fuentes, que daba como la talla de una derecha moderada, moderna, feminista, implicada, cortés con todos, con los que creen en ella y con los que no, es lo que le ha valido esta laga final de sacar esta cinta rastrera, que estaba guardada desde hace muchos años para el momento que se necesitara? ¿No te suena como a la cosa nuestra, como decía Iñaki Gabilondo el otro día? Hombre, ya tenía muchos enemigos, desde luego, ¿no? Porque llegando desde dentro hizo creer en su relato. Ella vendía como que era una paloma blanca que había aterrizado en el Partido Popular, ¿no? Ella lleva desde los 15, 16 años en el partido. Y no solo eso, en los años más oscuros de su partido, ella era la responsable de recibir las denuncias, bueno, todo lo que pasó en Gürtel, etc. Ella, ahora no recuerdo el cargo cuál es, pero bueno, es como, digamos, el jefe del fontanero, el jefe de la organización interna, ¿no? La que tenía que haber vigilado, no sé si se llama comité de ética, algo así sea. Sí, ¿no? Exacto, exacto. O sea, que no solo no estaba allí, sino que es que era la responsable de... Tenía que haber pasado por sus ojos toda esa historia, ¿no? Y yo creo que seguramente eso en su partido no se lo han perdonado, porque para quedar ella bien ha hecho pasar a otros por algo que son, pero que ella también era, ¿no?, porque estaba allí. De hecho, fíjate que el día, ya estaba el caso Cifuentes en marcha y tal, pero denunció el tema de la ciudad de la justicia, lo puso más de la justicia y tal, unos terrenos que se habían comprado por mucho más dinero y tal, o sea que todavía en medio del caso Cifuentes ella seguía vendiendo que es la cara limpia de su partido y tal. Bueno, la verdad que la gente tiene una gracia, ¿no?, hacían unas cosas. No sé si visteis lo de la Wikipedia que decía que habían cambiado la entrada de la dureza de los materiales, los materiales más duros del mundo, ¿no? Y cambiaron la entrada, duró 15 minutos solo, y ponía pues la no sé qué, el diamante, la piedra, no sé qué, y en el número uno la jeta de Cifuentes. Ha dado para muchas bromas esto, sí. Más preguntas por ahí, aprovechamos que son los últimos minutos, si alguien tiene alguna cuestión o duda, o le... Sí, es de mano que no veo cara, pero por ahí... Bueno, yo creo que cuando ella renuncia el otro día, que nos hace a todos mucha gracia lo de renuncia a mi titulota, yo creo que es parte o puede ser parte de una estrategia de defensa, pensando en que pueda ser acusada de prevaricación. Si tú devuelves lo regalado y dices que no lo quieres para nada, pues imagino que judicialmente te beneficia. Es lo que le pasó a Francisco Camps con sus trajes, que al final fue un cohecho pasivo impropio, ¿no? Que básicamente es, bueno, me lo han regalado, pero yo no lo pedí, ¿no? Realmente no soy un sujeto activo de toda esta historia. Pues creo que sí puede pasar, creo que sí puede pasar, porque hay que demostrar... O sea, va a ser fácil demostrar que eso está falsificado, porque... Sí, sí. No, lo que es muy fácil de demostrar es que se falsificó, que no pasó ningún trabajo fin de máster, que no lo defendió en público. Eso va a ser muy fácil de demostrar, porque no hay registros de ningún tipo. Incluso si empiezan a llamar a los profesores, se puede demostrar que la aprobaron por ser quien era, en caso de que se demuestre. Lo que va a ser más difícil de demostrar es el papel de Cristina Cifuentes en todo esto. Si ella realmente lo pidió, porque no creo que haya constancia en el caso de que lo hiciera, si se lo ofrecieron y ella era consciente de que eso era ilegal, o si no era consciente... Obviamente, como recoge, cosa que no hace Pablo Casado más inteligentemente, pero Cristina Cifuentes sí recoge el título, paga ciento y pico euros, recoge el título y lo muestra en su web, ¿no? O sea, ella tiene conciencia de que tiene ese título y que no ha pisado una clase, vamos. Pero, claro, ya depende de la cosa judicial. Es cierto que podemos encontrarnos con una veintena de funcionarios con un problema judicial importante, del que imagino que no eran conscientes cuando les pidieron que hicieran algo o cuando ellos decidieron hacerlo, pero podría ser perfectamente que Cristina Cifuentes no sea declarada culpable de nada, ¿no? Dependerá un poco de la instrucción. La verdad que la jueza de Madrid que está llevando el caso después de que la fiscalía se haya desentendido y se lo ha pasado todo a esta jueza, pues ella ha llamado a declarar primero por... No sé si os acordáis porque como esto es un serial, yo me creo que todo el mundo se lo sabe, pero... Aparte del TFM de la historia, encontramos unas convalidaciones que tenían seis firmas, ¿no? De las seis firmas, cinco eran falsas. Imaginaros. Y esas convalidaciones eran de tres asignaturas. Y nos dimos cuenta que eso era un pastelazo porque vimos que eran tres asignaturas y siempre convalidaban a las diez mismas personas, exactamente. A diez personas convalidaron esas tres asignaturas, las mismas, con cinco firmas falsificadas. Obviamente fueron convalidaciones irregulares, ¿no? Y por eso ha abierto la jueza el caso, no por el TFM ni por nada. Lo que pasa es que ahora está llamando ya a declarar a otros, ¿no? Bueno, pues ha llamado a declarar a la firmante que ha denunciado, a la única que tiene la firma real, que es Cecilia Rosado, y ha llamado a declarar de esos diez alumnos convalidados a nueve. A ver si sabéis quién falta. No sé si es porque es aforada o... No lo sé. Pero bueno, al ser aforada de momento porque es diputada autonómica, puede que la cosa se alargue, llegue al Supremo, bla, bla, bla. En fin, es un camino judicial. Va a ser, creo que, largo y difícil de prever, ¿no? Pero obviamente en la universidad va a haber responsabilidades penales, yo creo, vamos, porque es tan evidente que se han falsificado firmas. Veo muy difícil que esto se archive sin consecuencias. Ahora, las que pueda tener Cristina Cifuentes, pues no te lo sé decir. Sí. Al principio, felicitar a Diario Puntos por la valentía y por haber descubierto tantas cosas que han publicado. Y yo coincido con una pena que haya dimitido por algo tan chavacán como este libro. Yo sí que considero que es parte de una mafia y de la guardada. Pero yo creo que también se planteó aquí una cosa al principio, que la planteó el otro compañero, y que ha quedado un poco ahí volando. Y, no, a perdonar, pero creo que también sería importante, a lo mejor, profundizarme. Y era lo que hablaba de cómo se está repartiendo el pastel en Canarias, que es el tema de la radiovisión Canarias y de la información pública que está pasando a manos privadas. Y lo digo sin responderlo, porque en esta isla nuestra es desesperada, desesperada la manipulación de algunos medios que vienen pagados por esa ventana. Y si pudiéramos, a lo mejor, a ver un poquito más de esa ventana, y tener alguna más información sobre lo que comentabas al principio, que se reparta de dinero público, que llega a manos privadas, y que manipula la información descaradamente. No, no, sí, cuando decíamos que celebramos el Día de Libertad de Prensa aquí, y que no es casual, es por algo, ¿no? Y no solamente pasa en esta isla... O sea, que me habéis traído hasta aquí, solo para esto, la televisión. Lo poníamos hecho en Madrid, chicas, no sé. No solamente en esta isla, sino pasa también en Fuerteventura, pasa en El Hierro, pasa de forma muy grave en La Gomera, pasa en La Palma, pasa en Gran Canaria y pasa en Tenerife, ¿no? Donde hay un número de administraciones y de gobiernos insulares, sobre todo, ¿no? Gobiernos insulares son los que tienen más tendencia, aunque hay algunos municipales que también, a considerar que el periodismo es delito, prácticamente, ¿no? Y a querer ir comprando voluntades y poco a poco silenciando toda la información crítica. Nosotros somos conscientes en el sindicato que vivimos una situación de excepcionalidad informativa y estamos analizándola y, de hecho, el próximo mes tenemos un congreso para volver a analizar la situación y tomar nuevas decisiones, porque vemos que es una situación de la que la ciudadanía no siempre es consciente. Usted lo ha expresado con conciencia, pero la mayoría de la ciudadanía no es consciente de que, por ejemplo, el tertuliano que te habla a las 7 de la mañana está entrevistando en la radio más escuchada en Tenerife a una persona, a las 8 está diciendo lo mismo que va a decir a las 11 en otra emisora y a la 1 hace el editorial del informativo y por la tarde está en la tertulia de la televisión canaria y todo esto es mucho más útil que dar una noticia o no dar. Es decirte qué tienes que pensar. Que a mí es lo que me acojona, con perdón. Es decirnos qué es lo que tenemos que pensar, porque, bueno, alguna... Si da una noticia o no da una noticia, bueno, pues por ahí en medio puede haber criterios perdidos. Pero decirte qué es lo que tienes que pensar y repetírtelo en todas las emisoras, las mismas personas, y que un grupo como Prisa, por ejemplo, esté optando a tener también la televisión pública canaria y ¿qué quiere? O sea, ¿qué quiere? Todo, ¿no? O Bocento a nivel estatal, ¿no? ¿Cuántos medios de comunicación tiene Bocento? ¿El grupo editorial Frensa Ibérica? Bueno, pues son grupos de comunicación que, como por ahí alguien decía, en lugar de ser portadores, portaaviones de la verdad, se convierten en submarinos destructivos. Blindados, porque igual de destructivo para la ciudadanía, puede ser si lo quisiera, y usando bien la profesión, hacia los poderes públicos, ¿no? Y ahí está el miedo. Ahí está el miedo con el que juegan. No sé si hay alguna pregunta más o... ¿La última? ¿Alguien le apetece la última? La última siempre me apetece. ¿No podemos fiar a parte del diario? Pues nada, solo del diario. La verdad que como ciudadanos activos, ¿no? Que imagino, y activistas que hay aquí, yo creo que el medio del que uno se puede fiar se lo tiene que construir uno mismo, ¿no? Consultando lo que le gusta y lo que no le gusta, consultando en España, consultando fuera de España, y es la única manera de tener acceso ni siquiera a la verdad, ¿no? Pero a una información por lo menos contrastada y en la que uno mismo es dueño de sus propias ideas, ¿no? Y no se las impone ningún editor desde fuera. Y solamente añadir que hoy, además, nos permite la tecnología seguir a personas, además de medios. Los medios pueden cambiar, las personas también, pero usted puede dejar de seguir o no a las personas también en base a la credibilidad que le va dando, ¿no? La posibilidad de seguir a una compañera como Raquel en redes o a otras tantas, ¿no? Que yo particularmente mi forma de entenderlo es seguir, me he hecho como una redacción de los periodistas en los que confío. De los periodistas y las periodistas en los que confío. Y por ahí me voy componiendo. Unos trabajan en el país, otros trabajan en el diario, otros trabajan en el confidencial, otros trabajan en la provincia, en el diario 7, el diario de Lanzarote. Uno va siguiendo un poco lo que crea. Yo creo que esta posibilidad que nota la tecnología también la podemos aprovechar a nuestros favoritos. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por estar aquí en Lanzarote. El día 5 de mayo. Gracias. 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 Gracias.